¡Suscríbete al canal! Lo he leído dos veces en nombre del presidente No me he quedado con su nombre Lo vimos como lo mataban Sargento Paul Jackson Ah, vale, ahora no somos OU Vale, vale, no somos OU Somos el Sargento Paul Jackson Vale, nos van a dar a ver Y nos van a derribar Tiene pinta, ¿no? Puedo disparar, ¿eh? Pero no voy a hacerlo ¿Qué? 5 segundos ¿Qué vamos a atrezar? Esperad a los verde Bajad por las cuerdas Ya, ya Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ahí está el edificio objetivo Derecha en la puerta del lado izquierdo ¡Avanza! ¿Me cae aquí o algo? Dale ¡Vuela la carga! ¡Entrando, entrando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Despejado! Ya está, tío Me estás quitando todo el trabajo, ¿eh? Jackson, tú primero Pues he visto dentro para allá, ¿eh? ¿Qué haces? Me ha parecido ver uno más, ¿eh? Si, lo de la pegadora no habría estado mal, ¿eh? Creo que no he cederado a nadie Vamos, vamos, os saco, ¿eh? Vale Están muertos ¿Qué son ahí? ¿Por qué estáis parados? No No sé por qué están parados Atención a todos Comprobar los cuerpos Necesitamos una identificación positiva de Al-Assad Identificación negativa por allí, señor Aquí no hay rastro de Al-Assad, señor CG, aquí Perro Rojo El edificio objetivo está asegurado Pero no tenemos a Al-Assad No hay los puntos ahí, ¿eh? Recibido, CG Corto Atentos Al-Assad está transmitiendo a medio kilómetro al este de aquí En una estación televisiva Ah, qué bien Vamos a ir a pie Y a llamar allí con el paquete Venga Vale, me tengo que mover ¿Por aquí hay hueco? No Pero por aquí Vale, me he reunido con el primer pelotón Vale, te paso hasta la emisora de televisión Vale Vale Corto esto Me quiero avanzando, me quiero avanzando posiciones Vale Uy, sacavetita Vale Vale, muerto ¿Qué ha tirado ese? Hostias Aléjate ¿Qué me da? 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 ¿Por qué tenemos dos frentes abiertos? Si al principio no lo consigues, pido un ataque aéreo ¿Cómo que pido un ataque aéreo? Desconocido Lo que no entiendo es por qué están mis aliados ahí delante Cuando claramente tenemos aquí una vía de entrada de los enemigos Si aquí teníamos una vía de entrada de enemigos Que la tenemos ¿Por qué mis aliados estaban ahí delante? ¿Quién me lo explica? Bueno, y ya después la de que solo me disparen a mí Evidentemente es cuestión de que soy yo el que está jugando Vale Ya está Hay otro más, hay otro más aquí Cuidado con la granadita, cuidado con la granadita No sé por qué me habría visto de bien que iba a aparecer alguno más desde aquí ahora Ahora sí se pone un aliado mío por aquí Ok No sé qué he conseguido, pero vale Vale, voy a volver, voy a volver Porque pensaba que no quedaba ninguno Que se mueven y adelantan posiciones No son tontos No son tontos que están en su cobertura No, 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 no Que se mueven Se mueven, adelantan posiciones Te intentan Ganar la espalda Mirando, vale, podemos avanzar, ¿no? Venga Venga Esta te la llevo, maquina Sin disparar Muerto Bueno, camioneta con ametrallador, ¿eh? Estoy disparando desde la camioneta Pero se está alejando de aquí ¿Vale? Creo que no ha matado a ese No, no, no Ese no lo ha matado No sé si lo ha matado un aliado RPG Asomate, asomate Me he tirado la fragmentación Y no le he hecho nada Yo no sé de qué segunda planta me hablas Pero venga, avanzamos, avanzamos Os voy avanzando a todos Vamos para adelante Cámbiame, cámbiame la mira, tío Que estaba intentando cambiar la mira Y me seguía apuntando Que estaba ahí medio muerto ya Venga, venga, súbense Adiós, cabeza ¿Dónde va? ¿Dónde va este? Con RPG, ¿dónde vas? No veo al otro, ¿eh? ¡Joder! Está bien escondido, ¿eh? Estaba Bueno, estaba bien escondido ese, ¿eh? Contacto, personal enemigo Junto a aquel muro de ruido Vienen por el ojo Tu, 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 tu Vale Es el este, ando, lo mejor Eh, creo que en ese Sí, sí, eso ha sido un fuego mío Eso había sido un fuego mío Venga ya afuera ¿Quién dispara? No sé quién dispara Yo creo que puedo avanzar, ¿eh? No veo nadie por aquí ¿Por qué no se puede saltar? No, hay que avanzar por aquí, ¿eh? ¿No? Veo solo, aliados ¿Dónde estáis? ¿A qué esperáis? Eh, están esperando algo Pero no sé qué No sé qué esperáis No queda ninguno, ¿no? Aquí no queda ninguno Yo, yo, yo me he enterado para adelante Bueno, espérate ¿Por dónde? Espérate, para adelante ¿Por dónde es? Aquí está este huequecito Pero no, no Por este huequecito no es ¿Es por aquí? Sí, pero por aquí Claro, sí, aquí está La estación de televisión Mira, las antenas ¿No? ¿Por dónde se entra? Por allí Bueno, tampoco creo yo Que esos cristales Estén blindados Como para aguantar Los disparos que yo estaba pegando Vale, se ha muerto Infantería enemiga En la planta de abajo Aquí no hay nadie No, aquí no hay nadie Bueno, eso todo detrás Por ahí Yo por aquí Se me escucha Se me escucha No hay nada de gritar No hay nada de gritar No hay nada de gritar En la planta de abajo Vale Vale Aquí no queda nadie Vale Vale Arriba hay uno A ver Creo que le he dado ¿Le he dado el largo? No lo sé Hostias El humo del RPG se ve por ahí Muere 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 Dios Vale Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Toma, toma Toma Vale ¿Listos o qué? Tomate, asomate Venga ya Va a tu casa Habitación despejada Moveos Alasar debería estar En la segunda planta Segunda planta ¿Por dónde subimos A segunda planta? ¿Por ahí? Bueno Ahí hay un ascensor Bueno, no creo que sea buena idea Coger el ascensor La verdad Allá van nuestros chicos Uh-ha Uh-ha ¿Por qué ha dicho Uh-ha? Qué buena idea de animal es esa No disparéis Salen aliados No hay rastro de alas Que no hay rastro Dice Eso lo vamos a tener que comprobar nosotros Vamos Vamos Alguien más Se quiere llevar un coetazo Yo voy a matar a esta gente ¿O tengo algún objetivo? No tengo ningún objetivo No, matar los Matar los Oye, no son muchísimos Son muchísimos Vamos a recuperar nuestra pistola Bueno Dale, dale, dale Ahí está Vamos aquí a esperar ¿No? O cuando queráis Porque yo no tengo ningún objetivo ¿O qué? ¿Dónde vais a quedarme ahí? Es que no sé Parece que van a venir enemigos ilimitados La verdad Registra la emisora Me marca un punto aquí No me jodas Que yo tenía que venir por aquí Sí Tenía que venir por aquí Estaba haciendo el tonto ahí Sí Sí Me dice objetivo por debajo Pero ¿cómo que objetivo por debajo? Si me estás diciendo que tengo que venir aquí ¿Eso qué es? No lo sé Aquí hay una puerta No sé si van a venir por aquí Sí La puerta tiene toda pinta de venirse De verdad no todo Muchas cosas detrás de la puerta Aquí hay alguien Algo Pero el gente lo asegura Me espera aquí Creo que está ahí Puedo oírle Hazlo O han dejado una grabación puesta ¿no? ¡Despejado! ¡Despejada! ¡Aquí no está! La emisión es una grabación Sí Un punto para la inteligencia militar Griggs, corta esa mierda Recibido De todas formas tengo algo mejor Aquí Perro Rojo Estación de televisión asegurada No hay rastro de Al-Assad La emisión es una grabación Sí ¡Uha! Recibido, mando Corto Marines Reuníos Tenemos una nueva misión Coged vuestro equipo Y preparaos para marcharnos ¡Vamos! ¿A dónde vamos? ¿En un T? Pues parece que no vamos a ninguna parte De momento Aquí está Sargento Paul Jackson Primera fuerza de reconocimiento Comenzaron a entrar en la ciudad Donde Al-Assad Se prepara para su última batalla Los combates se han intensificado En la capital El fuego hacia Eredis Recibida la posición 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 El M1A2 Bravo 6 Recibe el cambio Bravo 6 Tenemos un Abrams Morte en el agua Nombre en clave jabalí Teniente base Nombre en clave jabalí Perdón Recibido Bravo cerca Decirle a jabalí que espere Estamos de camino Corto Warpig Nombre en clave Warpig Vamos Vale se trata de dispararles un poco Para que no molesten Hostias Bueno disparar un poco Para que no lo siempre Es que eso me he comido el RPG De lleno vaya Voy joder voy Vale 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 Visión nocturna Venga vamos Venga voy 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 Vale 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 voy 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 a tener que ir yo solo eh porque parece que me ha matado un compañero vale, creo que los han notado todos, ¿no? mira a esta gente aquí con los RPG si, venga se había agachado y pensaba que lo había matado de hecho, no sé por qué no lo he matado disparo, disparo, disparo a través del muro tengan cuidado, se acercan más tropas enemigas al tanque lleguen allí lo antes posible recibido, estamos trabajando en ello, corto vale, vale, estamos trabajando en ello despejado, no había uno que tenía que matar despejado despejado hay otro puerto ahí, o no vamos, vamos, vamos están por ahí dios, tío, los RPG que nos cuela esta gente vale, muerto se ha muerto, ¿no? con la explosión del coche creo que ha muerto ese aquí hay uno había uno ya en el fondo había uno ya en el fondo me ha dado de salir un poquito ¿dónde vas? vale, salimos un poquito salimos un poquito ¿pero te quiere morir? tío, que le estaba disparando y no muere como si no esto hubiese entrando las balas el UBAT ha visto tanques enemigos viniendo Wes, suba al tejado y deles con el Javelin ahora mismo, señor el soldado Wes ha caído Wes ha caído Jackson, coge el Javelin Jackson, coge el Javelin y elimina esos tanques ¿dónde está el Javelin? ¿dónde está el Javelin? dale a esos vehículos al otro lado del puente ¡deprisa! vamos, vamos, vamos ¡coma! claro, ya, ya, eso es lo que voy a hacer vale corre, corre, corre dentro uff vale hay otro allí bastante lejos ese no sé si habrá llegado a darle siente la presión sí, 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 siento siente la presión venga, me acuerdo yo bravo 6, estamos recibiendo fuego intenso en nuestra posición al norte del viaducto ¿dónde coño estáis? ya casi hemos llegado a aguantar el tanque está al otro lado del viaducto vamos, volvamos con el escuadrón vamos, vamos hostia, eso también me suena de un mapa, eh aquí está viendo yo uno tranquila, tranquila, eh creo que lo he matado lo siento, te has metido en medio, un fuego amigo, te lo has dado, lo siento muchos, eh hostia, que me he metido un cohetazo en la boca, vamos no me he matado porque... 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 no me he matado en un golpe, creo pero lo normal es que hubiese vuelto con eso aquí hay que empezar a moverse, eh que menos mal que no me haya dado eso, eh hola, aquí no hay nada va, 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 va ¿quién me ha disparado? ¿quién me ha disparado? tira el de ahí arriba, joder cohetazo te deja a un roflet de morir aaaah, tío eh, ¿por qué no me apoyan mis compañeros? ¿otra vez todos, tío? todavía está rodeado, señor quedamos cuatro, pero el tanque sigue bien ¡cambio! ¡Vamos, seis, aquí, cabalí! ¡el cañón principal no funciona! ¡Pero todavía tenemos nuestra metralladora! ¡Se están acercando con paquetes de tonadores! ¡No dejéis que se hagan que era el tanque! ¡Contactos al este y más planqueando por el sur! ¡Aguantad el perímetro! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y es que antes no paraban de venir, eh ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aguantad el perímetro! ¡Tío, que no muere! Bravo 6, tenga cuidado Más sostienen de un movimiento hacia el oeste ¿Qué dices tú? ¡Norca, arriba, Bravo 6! Solicitados los fuegos de apoyo aéreo, cambio! En negativo Bravo 6, hay un antiaéreo enemigo ¡Uy, un dragón del dragón alcanzado! Hasta que sea destruido y no podemos arriesgarlos a enviar más helicópteros. Cambio. Jackson, encuentro el antiaéreo. Acaba con él para recibir apoyo aéreo. López, Gaines, cubrirle. De acuerdo, vamos. Asegurar la ruta oeste. Venga. Venga, vamos. A ver si me cubrís. Han dicho que me cubráis. Que luego no lo habéis entendido. ¿Estás viendo todo lo que hay por aquí? ¿Queréis morir ya, tío? ¿Cuántos enemigos hay, tú? ¿Qué te mueras, tú? Madre mía, tío. Tengo que colarme por aquí. Tío, ¿por qué no me hacéis cobertura, de verdad? ¿Estoy entrando yo aquí? No viene ninguno a apoyarme. Coloca, coloca. Venga, sí, sí. Jackson, hazlo. Si Jackson está haciendo todo lo que puede. Que coloque la baliza. ¿Y cómo coloco la baliza? Es a 50 metros. ¿Dónde es? ¿Qué me dispara? Oye, ¿por qué me ha disparado a mí, tío? De verdad. ¿Me queréis cubrir un poquito, amigos, compañeros? Vale, y de positiva de tu destello. Llegamos echando leches desde el noreste. A la espera. Escóltate, escóltate, escóltate. Suéltala, suéltala rápido. Uf. Madre mía. Venga, reviéntalos, reviéntalos. Uf. Madre mía, chicos. Mando. La ZA es segura. Que venga los ingenieros y pongamos en movimiento este tanque. Recibido. Están de camino. Buen trabajo. Corto. Escuadrón, regrupados en el tanque. Vamos. Venga, sí, sí. Vamos a regruparlos en el tanque. Madre mía, por favor. Qué locura, ¿no? Uf. Pero sin querer. Venga está, regrupamos aquí. No tenemos mucho tiempo para sacar de aquí este tanque. No tenemos posiciones aquí, aquí y aquí. Y les daremos algo de tiempo a los ingenieros para que pongan a funcionar el tanque. ¡Hurra! Bueno, estaría, ¿no? Salvo el pellejo, chicos. Aquí termina esto. Dejamos el episodio aquí. Seguimos. Mañana con más Call of Duty Modern Warfare. ¡Chau! Game over. 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 ¡Gracias!